En algún espacio en el tiempo Danzando entre tablas y telones ¿Pero a vos te parece que esto así está bien? Vos sos buena ¡Pero usted soy muy mala! ¡Yo me quiero ir a casa! ¡Cállate! Usted no tiene ningún derecho a meterse con mi marido Bienvenida a bordo, señorita ¿Se acuerdan de esa canción que decía así? ¡Hey vos Playboy! Cantantes, bailarines, artistas Lo queremos Llego yo, el conductor Te llevo a un lugar Que jamás olvidarás Terminó Dicen de mí que soy material ¿Será real? No lo sé Ya no me molesten más Me voy a marchar De boca en boca Un hombre irá a venir Oír Rubia Crash Rubia Picaro Gordi Terminó como tiene que terminar Todo está como tiene que ser Yo soy la única diva Sin reparos voy Y amo lo que soy Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Chááááááááááááá El Chás ¡Váááámonos! ¡Suscríbete al canal!